Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. Para añadir en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús. El destino final de mi vida, para añadir en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que en toda mi vida, para añadir en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús.